La contingencia sanitaria nos vino a demostrar que aquellas cosas que para nosotros parecían ya insignificantes, volvieron a recuperar el sentido original. El Ayuntamiento implementó a través de estos valores todas esas acciones que fueron necesarias para establecer un plan de contingencia sanitaria encabezado por la Secretaría de Bienestar y finalmente ver como resultado que podemos estar organizados, que podemos estar unidos y que finalmente nuestra salud sí, sí es nuestra responsabilidad. Karina Pérez Popoca, Segundo Informe con Valores, San Andrés Cholula, valores que hacen gobierno.